Puta madre. Años de investigación destruidos. ¿Ahora sí me crees? Sí. ¿Cuál es el plan? No hay ninguno. Claro, ponte cómodo. Sí, ya. Y por cierto, tu cerveza es una mierda y ya se va a acabar. ¿Qué estás haciendo? Trabajo en una novela gráfica de Kano. Me considero un artista. Es un psicópata. Todos los buenos artistas están mal de la cabeza. Bueno, ya me voy. Estás buscando el templo de Raiden, ¿no? Te vas a divertir. ¿Sabes dónde está? ¿Quién es Raiden? ¿Cuál templo? Traficaba armas por ahí. Los lugareños no dejaban de hablar de él. La leyenda dice que los campeones entrenaban ahí para el Mortal Kombat. Otra vez, carajo. Nadie sabe dónde está. Pues, alguien sí. Disculpen. ¿En dónde está? Ah, ¿tienes pluma para anotar esto? Come mierda. ¿Crees que te voy a ayudar? Me secuestraste, me amarraste, me clavaste un cuchillo en la puta pierna. ¡A propósito! Y luego esa lagartija me arrancó media cara. Por suerte para mí, apenas sí se nota algo. Entonces, por eso, no te diré dónde está el templo. Déjame ir o te quito. Ok. Eso. Todos tienen su precio. Dime el tuyo. No te alcanza. Dos millones. Qué gracioso. ¿Vives en este agujero y tienes dos millones de dólares? Vete a la mierda. He vivido aquí toda mi vida pedazo de mierda. Cuida lo que dices. Dos millones de dólares. No, vete al carajo. Carajo. Tres millones. Última oferta. Y todo lo que encuentre en el templo, me lo llevo. No voy a dividir nada con nadie. Además, si me engañas, te mato. No me lo tomes a mal. Hecho. Creo que tenemos un trato. De todos modos, iba a ir. Cabrona, idiota. ¿Y cómo planeas llevarnos allá? Una amiga tiene un avión. ¿Tienes amigos? No me jodas, princesa. Soy muy popular. Todos me aman. Ay, malditos nomos de jardín. Me enchinan la piel. Qué asco. ¿Le vas a dar tres millones de dólares? Claro que no. Vivo en este agujero. ¿Tú crees que tengo tres millones? ¿Tú crees que tengo tres millones?